Durante la campaña y después de la campaña, en atender los problemas que tiene nuestro querido Irapuato. El tema de seguridad, el tema de combate a la pobreza, más de 200 mil irapuatenses en condiciones de pobreza. Me parece que esos son los temas en los cuales debemos atender y debemos enfocarnos. Dicen lo que yo estoy enfocada. ¿Qué mensaje le darías a la ciudadanía que ha perdido la esperanza y la fe en la actual administración? Que hay esperanza, que hay esperanza si vamos juntos, si vamos unidos. Yo creo que se puede, es posible el cambio. Y yo lo que he dicho es que no solamente es el tema de la alternancia de un partido por otro. Es el tema de un cambio, de un cambio con rumbo, de un cambio con responsabilidad. De atender estos, los graves problemas que tiene Irapuato y que por muchos años los desatendieron. Y que yo lo que le digo a la ciudadanía de Irapuato es que hay esperanza. De que las cosas sí se pueden hacer bien, que sí se pueden resolver los problemas de Irapuato. Y que lo importante es que nos mantengamos unidos en torno a las circunstancias que vive en este momento nuestro municipio. Este es un proyecto que va de la mano de los ciudadanos, no solamente de partidos, sino que va de la mano de los ciudadanos. Y en la medida que construyamos estas alianzas ciudadanas, vamos a tener mayores posibilidades de éxito. Allá afuera hay muchos ciudadanos, hay muchos ciudadanos, ciudadanas que están esperando participar, que están esperando aportar. Y que aquí les decimos que hay un proyecto ganador con rumbo y que busca atender a través de los planteamientos y propuestas que en su momento, de acuerdo a la normatividad legal, nosotros le estaremos planteando a la ciudadanía. ¿Avalas esta encuesta? ¿La desconoces? Es que yo en lo que estoy, pues es en atender los problemas de Irapuato y en su momento presentar las soluciones. Yo estoy en eso. ¿Cómo responderías a estos señalamientos de hacer cochinadas? Pues que yo estoy trabajando en atender los problemas de Irapuato y en su momento presentar las soluciones a las distintas, insisto, problemáticas que tiene nuestro Irapuato. Como el tema de seguridad, el tema de combate a la pobreza y el tema de tener un gobierno honesto y eficiente. Eso es en lo que estamos enfocados nosotros, no en otra cosa.